¡Hospitales y ornamentos para celebrar! ¿Ah? ¡Ramen Man! Tienes lesiones que demorarían seis meses en sanar. Y a pesar de eso, te escapaste del hospital. Yo subiré al ring para pelear. ¡Hágase a un lado, por favor! No digas tonterías. Mi deber es cuidar de ti, así que pienso llevarte de regreso al hospital. ¡Ah! ¡Ah! Le dice así, «Doc.or.m. se quede todo el Dr. cuando se quede todo el Dr. no le importe nada». ¡Para que quede todo el Dr. no! Puede que se quede el Dr. no a la la, ¡seguó bien! ¡No. ¡Ramen Man, no puede ser! ¡Ramen Man! ¡Para que haga mi curricular! ¡Gracias a hacer las pruebas! ¿Qué es esto? Worse Man aparece para estar en la esquina roja ¿Qué puede ser eso? Es algo tétrico Worse Man trae arrastrando un ataúd ¿Acaso significa que exterminará a Ramen Man y lo sepultará?